Porque, dice la siguiente noticia, la llamada de la secretaria de Pedro Sánchez a un tal Víctor que deshasta las sorprechas. Vamos a verla, la hemos visto al principio del programa, pero vamos a verla de nuevo, esta llamada. Dentro vídeo. Nunca piensas que puedes trabajar en algo tan bonito y te dan esa oportunidad. Pues, ¿qué puedes hacer? Pues disfrutarlo. Víctor, dime. Ah, vale. Hola, Presidente, ¿qué tal? Sánchez, ¿no conoces a Víctor? Más claro la voz, amigos. En medio de un documental, ¿quién le llama? Víctor, dime. Víctor, dime. Hola, Presidente, ¿qué tal? ¿Quieres más pruebas? Pues más pruebas se las hemos dado antes. Víctor Aldama junto a Begoña Gómez. Víctor Aldama junto a Pedro Sánchez. Víctor Aldama, según dice Deoyetip, era el chofe de Sánchez. Y es que, amigos, esto es un suma y sigue.